Motoservicios López Refacciones y accesorios El mejor lugar para tu moto, Motoservicio López Estamos ubicados en la avenida Prolongación Hidalgo número 889 En la colonia Arboledas del Carmen a una cuadra del tercer anillo Tenemos los horarios de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 También los sábados de 9 am a 4 pm Contamos con un amplio surtido en refacciones y accesorios Para motos de trabajo y motonetas de las marcas líderes en el mercado Llantas, aceites, bujías y cámaras ¡Gracias! Ofrecemos el servicio de reparación de motores, instalaciones eléctricas, mantenimiento preventivo y servicio de afinación Estamos en... Motoservicio López Y esto es... ¡Veme aquí!